Un albañil ha pedido al almacén 2000 kilogramos de arena, yo voy poniendo los datos que tengo y 20 sacos de cemento de 20 kilogramos para enfocar una pared de 50 metros de larga, yo me hago mi dibujito, 50 metros de larga por 2,35 de alta Si la capa de enfocado lleva 3,5 kilogramos de cemento y 15 kilogramos de arena por metro cuadrado 3,5 kilogramos de arena y no, de arena no de cemento y 15 kilogramos de arena por metro cuadrado ¿Tendrá suficiente material? Pues no sé, voy a ver Primero voy a calcular cuántos metros cuadrados son en total ¿Vale? Esto por esto 11,75 ¿Vale? Digo 11,75 117,5 Esto que era la droga, pero ya Y ahora para saber cuánto tengo, tengo 2000 kilogramos de arena Tengo que dividir 2000 kilogramos de arena entre 15 que uso por cada metro Y esto es decimal periódico Entonces, arena si tengo Porque tengo que rellenar 117 metros cuadrados Y tengo para 133 metros cuadrados ¿Vale? Arena me va a sobrar Ahora cemento Divido ¿Qué hago? No Tengo 20 sacos de cemento De 20 kilogramos Que son 400 kilogramos de cemento Y ahora divido 400 entre 3,5 De esto Tengo 114 y me hacen falta 117 Así que no De arena si tengo Sí Pero de cemento No tengo Yo lo haría así ¿Qué hago? No